Me voy a dar más. ¿Un cabono? Amigos, este agua está muy, pero muy fría. Este agua está para... Cuando aquí, pues el solecito. Miren. En este lugar que está épico, que está encantador. Sí, señor. Campeones, campeono, campeonas. La siguiente parte de este video es simplemente caminar un poco por el agua. Como ustedes sabrán, el agua es muy medicinal para el cuerpo. Ya que nuestro cuerpo está compuesto de un 75% de agua. Así que vamos a seguir caminando por aquí. Miren qué bonito lugar. Miren qué majestuosidad. Sí, señor. Miren cómo son estas plantas. Todo una frescura. Sí, señor. Ya saben que todos los días me gusta llevar a cabo diferentes tipos de experimentos. Y el objetivo de experimentos es simplemente, pues es... Pues no saltes así, por favor. Que hay cristales ahí, ¿vale? ¿Viste pronto todavía? ¿Será? Pues bien. El objetivo de aquí, de este caminata por aquí por el agua es... Porque, como les dije, el agua es muy medicinal para el cuerpo y el hecho de tú caminar por el agua, eso te da una calma, una tranquilidad, una paz. Sobre todo, te mejora tu autoestima y te mejora todo. Así que, esta tarde, eso es lo que yo he decidido venir a hacer. A caminar un poco por el agua. Y ustedes podrán observar que hay pececitos, que hay... Sí, pececitos. Hay también crack también. Es decir, algo bastante benevolente, ¿no cree usted? Miren cómo se ve todo su brillosito. Miren qué bonito, miren qué acogedor. Sí, señor. Todo una majestuosidad. Sí, señor. Todo una benevolencia, mis reyes. Ya saben que esta ha sido la pimenta de hoy. Muy contento, muy feliz. Muy entusiasmado. Y nada, sigamos por aquí. Disfrutando de esta tarde que Dios nos está brindando. Lo siguiente que voy a hacer es tirarme un poco al sol. Es decir, darme un baño de sol. Eso es. So, ladies and gentlemen, now we are walking around this place. And we are just doing it because I want to try something completely new every single day, okay? Because when we try new things, our life changes. And this is what I want to do with my life. I want to do special things every day because the more things you add to your life, the better you feel. And this is my main objective. To try something that is relaxing every single day. Oh, new! Not especially relaxing, okay? It can be exciting. It can be motivating. It can be a little bit with a lot of pressure, etc, etc, okay? Let's move on. Si vieron que pongo la mano así es porque estoy haciendo diferentes tipos de fotos para la portada de este video, etc. Bueno, vamos a la siguiente parte. Parte número 3. Y la siguiente actividad es dar un paseito por aquí, por este lugar. A ver si pillamos unas manzanitas. Así que mis reyes, cállame atrás que vamos allá de arriba. Miren, todos de arriba. Esta extremidad que nos va a llevar directamente a esta cruz. Miren qué bonito, miren qué acogedor. Sí señor. ¡Para rápido! ¿Qué te pasa? Oye, como les dije, la siguiente ruta viene siendo esta. Es decir, la tercera actividad que voy a hacer es dar un paseito por este lugar sumergido por este majestuoso monte. Como les dije, ya nos hemos duchado, ya hemos tomado un poco el sol, ya he caminado por el agua y he hecho un par de videillos. Vamos a estar por aquí a disfrutar de este manjal. Miren qué chulo. Miren qué acogedor. Tú estás como los perros ahora que te vas adelante. Miren qué bonito. Por acá. Qué acogedor. Etcétera, etcétera mis queridos amigos. Como les dije, nunca se aferren a una sola actividad. Si usted va al río, báñese, toma el sol, camine un poco en la playa, en la arena, naden un poco, hable con la gente. Porque al fin y al cabo, esa es la vida. Sí mis reyes, esa es la vida. Todo hacia arriba, disfrutando de esta epicidad. No te vayas adelante. Todo precioso, todo acogedor. Sí señor. Una rutilla muy encantadora. Muy majestuosa. Como Dios. No. Miren qué bonita. Una rutilla muy chévere. Mi queridos amigos. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado. Vamos a ir hacia arriba y nada, ya saben. Tengo una vida variada. Una vida de variedad. Que va a un restaurante. No coma siempre la comida. Soy muy aburrido. Cambia de comida. Una pequeña variación. Ya sea. Añadirle un aguacate. Añadirle un poquito de. De picante. O quitarle picante. No siempre tome lo mismo. Tome cosas diferentes. Y. Vamos al restaurante. Coma cosas diferentes. Hable con el camarero. Pídale a la silla que usted quiere. Eh. Háganle una pequeña reseña. Al restaurante. Es decir. Deje un comentario positivo en las redes. Sea un poquito más cada día. No se quede con lo básico. Debe pasar de lo básico. A intermedio. Del intermedio avanzado. Y del avanzado. A. A la. A lo más alto. Poco a poco campeones. Eso es. Hay personas que solamente hubiesen venido. Solamente a bañarse y a estar un rato ahí. Y para su casa. No. Yo. Aquí estoy variando. Lo que es. Bañarme. Eh. No. ¿Por aquí? Bañarme. Por ahí. Llamo a otra parte. Bañarme un poco. Caminar un poco. Tomar el sol. Etcétera. No te voy a poner más. Chao. Ahora. Un reto. Mira. Si tú eres capaz. De darle like a este. Este. Vídeo. Y de. Compartir. Con la nariz. Te puedo considerar. Más que inteligente. Ok. See ya. Take care. Bye bye. Campeones. Y cerramos este. Vídeo. De las actividades que he hecho durante la tarde. Con una cervecita. Y paseando un poco por acá. Miren que bonito. Miren que preciosas vistas. Me estoy yo. Tirando acá. Miren que epicidad. Miren que benevolencia. Camino de Santiago. Miren que bonito. Miren que epicidad. Campeones. Miren que chulo. Esto. Y nada. Espero que les haya gustado. Esta jornada de hoy. Vamos a seguir por aquí. Dando un paseíto. Bastante chévere. Bastante acogedor. Por este lugar que está. Como. Dios manda. Así que. Adelante. No se olviden. Dejar vuestros comentarios. Dejar vuestros likes. Y quiero saber. Tu habilidad facial. Si eres capaz. De darle like. Y compartir con la. Nariz. Así que. Ya sabes. Chao. 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 Gracias por ver el video.